Aficionados que viven la intensidad de la historia Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Ya que el equipo de Chivas recibe al Toluca en cancha del Estadio Akron Amigos, antes de iniciar este video quiero pedirles un favor Quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen y confían en que el equipo de las Chivas vencerán al Toluca Amigos, también quería comentarles que si ustedes no se quieren perder de este partidazo Chivas contra Toluca, les recomiendo que se vayan suscribiendo a nuestro canal Para que ustedes amigos no se pierdan de la información más importante de este partidazo Así que cracks, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Si no se quieren perder de ningún partido en vivo Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Ya que el equipo de Chivas recibe al Toluca en cancha del Estadio Akron Amigos, en este video voy a darles los horarios, la información y los canales En los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo Ya que como sabemos este partido amigos, tristemente no será transmitido por televisión abierta Así que amigos, no se despeguen que comenzamos Cracks, por un lado tenemos al equipo de las Chivas, el Guadalajara Como recordaremos viene de enfrentarse al equipo de Atlético de San Luis Y en esa ocasión amigos, terminaron por dividir puntos ya que terminaron 0-0 Amigos, como recordaremos, en esa ocasión Alexis Vega, el referente y el goleador de las Chivas Terminó lesionado, por lo que en este partido cracks, no lo veremos en el campo de juego Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Toluca Los Diablos, como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de la América En esa ocasión amigos, terminaron empatando 2-2, terminaron dividiendo puntos Cracks, en la tabla general, encontramos al Guadalajara en la tercera posición de la tabla general Con 4 puntos, el día de hoy amigos, buscará sacar el triunfo para sumar otros 3 puntos Y ser líderes del certamen El equipo de Toluca por su parte, se encuentra en la posición número 13 Con apenas 1 unidad Y bueno amigos, el partido entre las Chivas y el Toluca Lo podrás disfrutar por la señal en vivo de Este partido amigos, va por la señal de paga Por la señal de VIXMAS También va por la señal de aficionados Y dará inicio a las 9 de la noche, hora de México O bien amigos, si ustedes no cuentan con este servicio No se preocupen, pueden buscarlo por YouTube o por Facebook Amigos, no olviden apoyarme con su buen like y con su suscripción Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video